En México va a pasar algo terrible y yo no sé si lo alcanzas a ver entre tanto ruido, entre tantas notas que tienen cola, pero nos esperan unos meses terribles a todos, a los trabajadores, a los empresarios y a los políticos. ¿Por qué? Porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en algo que sólo se puede interpretar como una buena intención, acaba de proponer cambios fundamentales a cinco leyes y todo para qué? Para combatir el outsourcing, para que los trabajadores mexicanos dejemos de estar en esta zozobra donde independientemente de lo mal que ganamos en cualquier momento nos pueden correr, jamás tenemos prestaciones, sólo que hay un pequeño problema, nuestros empresarios tampoco se le están pasando de lujo y no se van a dejar y ellos al parecer ya habían acordado algo con la autoridad. ¿Te imaginas lo que va a suceder aquí? Guerra frontal, guerra frontal entre la cúpula empresarial y la cúpula política, guerra frontal donde los trabajadores van a salir a la calle para apoyar al presidente, para pelearse contra sus patrones. Se va a poner muy duro, por eso te ruego, te suplico que no pierdas de vista toda la información que se genere alrededor de esto, te ruego que no caigas en la infodemia, que vayas a las fuentes autorizadas, es importante, es tu futuro y de tu familia, ¿a poco no? Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, todos sus amigas, Armida y la Flaca del show de Armida y la Flaca. Queremos invitarte a que no te lo pierdas de lunes a viernes, venimos cargadas de buena música, muchísimo cotorreo, diversión, chismes, un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca, de lunes a viernes, en tu estación favorita. Gracias por ver el video.